el conde francés gastón de rosé bouvaux quería establecer la república francesa de sonora la república de sonora y la batalla de guaymas esta batalla que afortunadamente ganó el ejército mexicano se libró el 13 de julio de 1854 es una batalla importante porque es en donde en esta participaron 800 soldados en tres horas de combate les dijo que es importante porque fue el conflicto bélico más grande en contra del filibusterismo en méxico siempre aprovechando los descontentos surgidos en méxico a raíz de lo que ocasionó santana al ser 11 veces parte del gobierno de méxico como fue la proclamación de la nación centralista que dividió entre federalistas y republicanos algunos pensaban que todo se debía controlar desde la ciudad de méxico y otros pensaban que los estados debían contar con una mayor autonomía federalistas contra centralistas pero también siguieron dividiendo entre republicanos y los que apoyaban la monarquía hubo varios este sucesos que dividieron al pueblo de méxico sobre todo los impulsados por el equipo porque no fue sólo santana era un equipo de personas un grupo de personas que estableció una forma en que en méxico no se encontraba una pacificación completa y total este lo el surgimiento del fenómeno del filibusterismo que afectó a méxico fue cuando se proclamaron un sinnúmero de repúblicas independientes en varias regiones de la república mexicana incluso yucatán quiso ser independiente tabasco baja california sur baja california norte la actual baja california sur la actual baja california norte junto con el estado de sonora la actual república de coahuila la república de texas la república de zacatecas hubo un sinnúmero de conflictos y en donde todos fueron auspiciados y apoyados por eeuu a través se dice tal vez probablemente que fue por eeuu porque fueron filibusteros que de donde sacaban el dinero de donde podían trasladarse desde nueva york o desde san francisco desde los ángeles reunir pertrechos parque implementos y organizar y organizar y apoyar rebeliones en toda américa latina no nada más en méxico también en nicaragua en guatemala en otros países por lo tanto una forma de influir en américa latina y de llevar a cabo se dice tal vez probablemente la doctrina monroe de américa para los americanos pero no se refiere al continente americano como tal ni a que los habitantes del continente americano son americanos ellos se autonombra ni se conceden el derecho únicamente a sí mismos los de eeuu el lobby de washington de aquellas épocas organizó el fenómeno en conclusión del filibusterismo mediante éste trató de ir conquistando territorios su mayor proeza fue cuando lograron independizar el estado de texas aquí en esta batalla en la batalla de white bass fue importante porque una vez conseguida la victoria por las fuerzas mexicanas de tal manera de esta forma los estadounidenses franceses e ingleses esos tres ojo franceses ingleses y estadounidenses deseaban la separación de sonora del territorio mexicano vieron en el resultado de esta victoria del lado mexicano graves dificultades para obtener en algún futuro próximo la independencia de ese territorio y desde ahí desde esta batalla que ganó méxico ya no trataron de separarla de méxico estimaron que los costos para llegar a cabo la separación futura de sonora de méxico serían muy altos y no estaban dispuestos a pagarlo gracias a esto se revirtieron muchos proyectos militares de la conquista del norte del país ojo estamos hablando de que ya se estaba planeando por parte de inglaterra de una manera independiente por parte de los franceses de manera independiente no se estaban juntando los tres ni se estaban aliando ni uniendo simplemente había deseos de cada una de esas tres naciones de arrebatarle un pedazo a méxico pero gracias a esta victoria se estableció un límite y a partir de ahí ya no trataron de arrebatarle territorio a méxico incluso te diré que la expedición de 1853 de william walker había tenido cierto éxito y provocó la incursión de russov al año siguiente en 1854 por lo tanto todos esos intentos fueron marcaron un antes y un después lo que es esta batalla de guaymas de guaymas sonora aquí hay que señalar una cosa a pesar de que eran únicamente 400 soldados franceses esto representaba ya el 20% de la población total de guaymas a manera de ejemplo recordemos les diré que cuando méxico pierde texas la perdió ante 910 soldados de eeuu en la batalla de san jacinto o sea texas se perdió de una manera absurda completa total y rotunda que no puede nadie justificar porque hay personas que tratan de buscar y rebuscar en la historia para justificar las decisiones de santa ana de antonio lópez de santa ana recordemos que méxico tenía un ejército de cerca de 100 mil soldados teníamos cañones armas petrechos teníamos la armería de la ciudadela y cuando trata de defender texas se los lleva caminando en lugar de ir al puerto de veracruz tomar un barco descansar llegar allá a texas desembarcar y hacerlo incluso se iba a ahorrar muchos días más de un mes el irse por barco que el irse caminando santa ana se llevó caminando a los soldados fueron desertando casi todos y solamente llegaron 30 mil y cuando ya decide defender texas todavía divide las fuerzas y con una minoría de fuerzas decide él atacar el álamo entonces todas esas acciones son cuestionables desde el punto de vista de los resultados como se dice por sus obras los conocerás ve a resultados no dejes que no te engañen lo que se escribe de ellos lo que ellos mismos escribieron lo que le dieron escrito ve a los hechos a los resultados si en el resultado llega santana y perdemos texas anótalo si llega a santana y perdemos la mesilla anótalo si está santana y perdemos la mitad del territorio anótalo y así subsecuentemente recordemos incluso que la primera línea férrea del primer ferrocarril se los hago como paréntesis a manera de comentario el primer ferrocarril que se iba a atender de veracruz a la ciudad de méxico en ese momento santana llegó a ser presidente y él durante siete años impidió que se construyera la primera línea férrea en méxico solamente en siete años se construyeron siete kilómetros ese es otra de los resultados o sea no hablemos de las justificaciones que puedan dar los historiadores o lo que se diga de santana sino simplemente él era presidente y en siete años se construyeron siete kilómetros de vía eso nos debe hacer reflexionar porque donde él llegaba donde él tocaba siempre se afectaban los intereses de méxico no importa lo que se diga no importa lo que se escriba simplemente vayamos a los resultados a los hechos llega a santana y no se construye la línea de tren llega a santana perdemos texas llega a santana perdemos la mesilla llega a santana perdemos la mitad del territorio algunos dirán que en ese momento el que firmó el tratado guadalupe hidalgo era mandor de la peña y peña si bueno de acuerdo a la ley el presidente de la suprema corte si el titular del ejecutivo si el jefe del ejército si el presidente que era santana se va y deja todo solo por ley le corresponde asumir la presidencia y por eso el firmó pero el que provocó todo el que estuvo el que se llevó al ejército y lo dispersó fue santana y también recordemos otra cosa en un inicio del conflicto de méxico con eeuu cuando perdemos la mitad del territorio de 1846 a 1848 en ese momento el presidente no era santana ya con posterioridad se le dio el mando del ejército a santana el titular el presidente titular renuncia y queda santana como jefe de las fuerzas armadas y como presidente de méxico en esas condiciones se lleva al ejército y rinde a la ciudad de méxico posteriormente de acuerdo a la ley mando el de la peña y peña asume la titularidad del poder ejecutivo y no le queda otra que firmar el guadalupe hidalgo porque no tenía quien lo defendiera no tenía ni siquiera una policía el ejército se lo había llevado santana hay muchas cosas que hay que ir a los hechos a los resultados y no dejarnos que nos digan que hizo esto bueno que empeñó sus propiedades que porque no nada de eso vamos a resultados por sus obras los conocerás así regresando a esto de la república de sonora la batalla de guaymas en 1854 recordemos primeramente que nos libramos de william walker y que en esta batalla es importante señalar que aunque 400 soldados que eran los que planeaban establecer la república de sonora por parte de los franceses y que participaron en la batalla de guaymas eran una población externa eran muchos en relación a la población era un territorio muy deshabitado la ciudad de guaymas tenía muy pocos habitantes así que esa cantidad de soldados reunidos ahí y que establecieron esa batalla era algo inusual y sucedió única y exclusivamente porque querían en ese momento los franceses en esta batalla de guaymas establecer la república de sonora para poder explotar esos recursos y separarlos de la república mexicana por eso te diré que es una gran victoria el 13 de julio de 1854 esta gloriosa victoria del ejército mexicano estableció e impidió de tal forma la independencia de sonora de nuestro territorio evitó una decisión más de méxico aquí te cabe aclarar que el gobierno mexicano quedó tan agradecido que a cada uno de los integrantes que sobrevivieron y posmorten a otros a los que no se les otorgó la condecoración de la cruz de honor a todos los soldados mexicanos que participaron en esa batalla de guaymas y a josé maría leiva pérez conocido como el indio cajeme el famosísimo indio cajeme él participó en esta batalla cuando él tenía 17 años por lo tanto aquí hay personajes que son reconocidos y que participarían más adelante en la vida nacional de méxico y se destacarían como verdaderos patriotas quien intentó esta república de sonora es la es una diferente a la que intentó william walker esta es otra esta la intentó el conde gastón de ruso bubon que él fue juzgado afortunadamente en un consejo de guerra se le aplicó y fue defendido por el teniente francisco modunda como su abogado defensor pero aquí pues no se podía hacer nada simple y sencillamente él había tratado de separar una parte de méxico por lo tanto es traición a la patria se le aplicó la pena que indicaba la constitución en ese momento el 12 de agosto de 1854 cuando amaneció al amanecer a seis y media de la mañana gastón de ruso bubon falleció fusilado con el rostro descubierto y con las manos desatadas en una zona que daba la playa del fortín del muelle actualmente esa zona se encuentra en ese lugar hay una placa en la ciudad de guaymas sonora una placa que conmemora donde se cree que ocurrió ese suceso donde falleció gastón de ruso bubon en ese momento pero cómo sucedió esa batalla podemos estudiarlo comentarlo a través de la crónica de la misma por el general yañez que era el mexicano dice él mientras tanto fuerzas mexicanas participaban había aflojado el primer ímpetu de los franceses no adelantaban más ellos y enardecidos los mexicanos tomaban la ofensiva en algunos puntos con tanto calor con tanto deseo que mirando su imprudencia trabajo me costaba contenerlos esperen compañeros esperen ya habrá momento de tomar a esos franceses de tal manera que los soldados mexicanos colocados sobre las alturas y los que se batían en la calle poseídos unos y otros de una singular ánimo y deseo de un patriotismo singular persistían en la pugna con el mayor ardor y propiciando contendentemente y también enarbolando vivas entusiastas de tal manera que los mexicanos rechazaban en todas partes a los franceses en aquella movible escena se repitieron mil actos de valor por parte de patriotas mexicanos mil actos de valor que desearían consignar aquí para la honra de la nación mexicana y de tantos y tantos hijos de esta nación si no juzgase como imposible escribir la historia de cada una de tantas acciones de noble y generosa consagración al servicio de una causa justa por el lado del mar en la parte del frente del cuartel fueron veridosamente rechazados esos franceses por los mexicanos nuevamente habilitada la artillería mandé batir con ella las casas de miguel días y el hotel sonora donde buen número de franceses se encontraban parapetados las casas de miguel días y el hotel sonora que habían sido tomadas por los franceses esta es una parte de la crónica de la batalla por el general mexicano yañez de tal manera que el día 13 de julio de 1854 la batalla inicia cuando la señora loreto de encinas avisa a las tropas mexicanas el inicio de los ataques de los franceses los franceses eran alrededor de 400 hombres de tal manera que el mexicano el general josé maría yañez secundado por el general domingo ramírez de arellano los dos mexicanos tenían únicamente 300 soldados más varios centenares de irregulares que incluso eran personas de la población civil que deseaban defender su ciudad todos ellos los civiles que se habían unido a los militares eran comandados por don cayetano navarro así que tenemos 300 soldados que integraban el contingente del general josé maría yañez unos otros el contingente del general domingo ramírez y fuera de esos 300 había civiles que participaban en la defensa al mando de cayetano navarro los dos bandos franceses y mexicanos contaban con varias piezas de artillería me refiero a cañones inmediatamente vinieron los franceses y comenzaron el ataque disparando más de 100 balas de cañón antes de que los mexicanos tuvieran la oportunidad de hacer una descarga imaginen ustedes son una población como guay más pequeña que disparen 100 balas de cañón pues ya prácticamente destruyeron la mitad del pueblo y aquí se aclara que fallecían todos los que donde caía el cañón fallecían las personas en ese momento hubo muchas bajas entre civiles y los que participaban el ataque principal se dirigía hacia el cuartel donde estaban concentradas las fuerzas mexicanas otro de los ataques tuvo como objetivo el fortín del fuerte actualmente en lo que hoy se conoce como la plaza de los tres presidentes allí hubo un pequeño cerrito donde se instaló un fortín hoy ya no hay ese pequeño cerrito ya no hay nada de ahí ahí es hoy en día una plaza plana la plaza de los tres presidentes regresando a la batalla los combates fueron durísimos y se derrochó por ambas partes bueno hicieron todo lo que pudieron sin embargo las cosas cambiaron a favor de los mexicanos la batalla duró desde las 11 de la mañana hasta el atardecer cuando se les acabaron las municiones a los franceses por eso ganaron los mexicanos porque se les acabaron las municiones a los franceses ese fue el meollo del asunto de haber ellos traído mayor parque hubiera sido un tanto difícil que los mexicanos hubiesen podido conseguir hubiera sido desafortunado qué bueno que ganamos como mexicanos pero estuvimos a punto de no lo que nos ayudó fue que no tenían parque suficiente ni municiones suficiente así que eso fue lo que definió la batalla por parte de méxico fallecieron 19 personas y hubo 55 heridos por parte de los franceses hubo 30 fallecidos y 120 heridos los franceses conquistaron conquistadores de sonora sufrieron rotundamente una derrota aplastante se tomaron 312 franceses prisioneros además de su comandante en jefe como ya les había comentado que fue el que fue fusilado porque se le aplicó la ley marcial si nos ponemos a pensar qué antecedentes hubo te diré que ya desde 1851 charles prinday organizó y creó una colonia francesa en cocóspera sonora porque se la permitió el gobierno de méxico en 1859 establecieron esa colonia francesa quien autorizó eso si ya nos había pasado lo que nos había pasado años antes con texas aún así méxico seguía admitiendo colonos ese era un lugar de colonos la colonia francesa de cocóspera que trató de independizarse como no lo consiguió ya cuando llegó gastón de auso bubón en 1854 decidieron unirse a él y apoyar la batalla de guaymas de tal manera que un poquito después de que llegaron a esa colonia de cocóspera y antes de las acciones de gastón de auso en 1852 ya se encontraban en camino a sonora un tercer grupo de franceses que capitaneaba le pin de segunda que se instaló en santa cruz sonora al igual que pin que pindó con permiso para establecer si combatía a los apaches sin tener o sea aquí vamos a aclarar una cosa se admitieron a muchos franceses en sonora a unos con un pretexto y a otros con otro con una concesión minera con un permiso de que iban a ser guardianes de sonora a favor de méxico porque iban a combatir a los apaches siempre había un pretexto y siempre hubo malos gobiernos que recibían y recibían grupos y grupos de franceses a eso se debió que esa población francesa apoyada por ese destacamento trató de establecer de manera independiente la república francesa de sonora la batalla de guaymas fue un acto en el cual el conde francés gastón de auso a la cabeza de ese grupo armado de esos ciudadanos de nacionalidad francesa atocó atacó y quiso tomar la ciudad mexicana de guaymas en sonora el 13 de julio de 1854 si ustedes se fijan la colonia de cocóspera la primera colonia francesa en sonora se estableció tres años antes en 1851 inmediatamente ya en 1854 el 13 de julio trataron de separarse de méxico aquí habrá que ver porque esa larga tradición donde siempre recibíamos y recibíamos extranjeros y nos pasaba y nos pasaba lo mismo algo tendrá que ver las 11 veces que estuvo de presidente santana para que siempre hubiera esa decisión esa determinación de recibir y de recibir colonos simplemente aquí les puedo decir que es una coincidencia muy desafortunada porque ya desde antes de la independencia de méxico cuando éramos la nueva españa se recibían y se recibían colonos así que durante siglos fue una tradición impuesta por los españoles en méxico el que se recibieran colonos de otras naciones y se les dejaran establecer lugares de residencia como ocurrió nuevamente en esta época en guaymas donde cuando llegaron en 1851 inmediatamente después el 13 de julio de 1854 escasos tres años trataron de independizarse y de crear la república francesa independiente de sonora afortunadamente méxico ganó una contundente victoria el 13 de julio de 1854 opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto